...este tema y lo hacemos gracias a la presencia de Iñaki Gil de San Vicente, intelectual vasco y analista internacional, quien nos acompaña esta mañana y a quien le damos los buenos días. Muchas gracias Iñaki por acompañarnos. Le recibo con la primera consulta. Sabemos que desde mediados del siglo XIX hay un marcado interés de Estados Unidos sobre Corea del Sur. ¿Tiene que ver con qué elementos? ¿Cuáles son los intereses que desde muchos años atrás no es un interés actual? ¿Marcan la presencia constante de Estados Unidos en Corea del Sur y al mismo tiempo su expansión evidentemente con las actividades bélicas de inteligencia también en la península coreana? Le escuchamos. Bueno, básicamente, bueno, buenas tardes antes que nada. Básicamente ha sido un interés histórico que tiene dos objetivos. Uno, convertir a Corea del Sur, pero también a Corea del Norte, en una base militar muy estable, muy sólida, aparte de saquearla económicamente, de controlar la política y culturalmente, etc. Convertirla en una base militar y económica, como he dicho, muy estable. ¿Por qué? Porque Corea tiene dos ventajas. Una, permite un acceso directo a China, por un lado, y luego eso se demostraría a lo largo de todo el siglo XX, permite un acceso directo a China, pero también es un acceso directo muy próximo. Entonces era un acceso directo muy próximo a Japón. Recordemos que hacia 1860, aproximadamente en esa década, la Marina de Guerra norteamericana humilló a Japón, no solamente presionó a Corea, humilló a Japón y le exigió a Japón prácticamente abrir las fronteras económicas a la penetración de productos norteamericanos. Era una política general y Estados Unidos necesitaba una base militar. Esa base militar la tenía en Filipinas también, pero esa base militar la tuvo en Filipinas un poco más tarde, pero la de Corea la ambicionó un poco antes. Eso, digamos, desde mediados del siglo XIX, a finales del siglo XIX, y para ser más rápido, están las famosas declaraciones del presidente norteamericano McKinsey, que dijo que la Providencia había designado a Estados Unidos para ser, digamos, la salvaguarda o ser la defensora de Occidente. Y definía varios países y entre ellos, esto fue hacia 1896, 1897, por esa época entre ellos definió a China. Ya para entonces Estados Unidos tenía como objetivo controlar China. Y para el control de China, como he dicho, es muy importante el control de Corea, el control de Taiwán y el control de Japón. Pero lo de Corea tenía, como digo, esa doble tarea, que está directamente, fronterizamente, pues en un milímetro de distancia con China, y luego está muy cerca, y luego está muy cerca de Japón. Y, claro, Estados Unidos no podía permitir que esa ventaja geoestratégica y militar se le escapara de las manos, porque Filipinas, que era la otra base que luego conquistó a finales del siglo XIX, está relativamente lejos. Iñaki, una consulta que también se desliga de lo que nos está comentando, tiene que ver con el ámbito armamentístico, tanto desde el conflicto entre Rusia y Ucrania, y todo el apoyo armamentístico que recibe Ucrania desde Occidente y fundamentalmente desde Estados Unidos, y con las constantes denuncias que Rusia ha hecho en relación con producto nuclear en este país, por un lado, y por otro lado, también tenemos un posible estallido de una guerra nuclear en la península de Corea. El objetivo de Estados Unidos es continuar, digamos, argumentando diversos temas desde el ámbito de la seguridad, de la libertad, digamos, una posible guerra futura, es decir, su estrategia es estallar espacios violentos, bélicos de guerra en los espacios que quiere dominar, por ejemplo, a diferencia de lo que propone Rusia o China, a través del diálogo, a través de propuestas para lograr un espacio de estabilidad, de paz en este territorio. ¿Cuál usted cree que sea la estrategia que está utilizando Estados Unidos con estos constantes espacios de entrenamiento, inteligencia y amenazas directas hacia Corea del Norte? Bueno, Corea del Norte tiene un papel clave, como estamos diciendo, en toda la doctrina norteamericana, implementada, pues básicamente desde el año 1914, también desde antes, pero ya desde el año 1914, antes de que estallara la Primera Guerra Mundial, el Departamento de Estado, el Departamento de Gobierno, el Departamento de Estado de Estados Unidos había definido que esa doctrina le llevaba a apoderarse, a balkanizar Rusia y a extenderse hasta China, como hemos comentado, venía de antes, pero en el año 1914 fue su oficialización, ¿no? Dentro de esta oficialización había también otro componente y es que toda la doctrina militar y económica norteamericana, y por tanto todos los sistemas militares estratégicos, logísticos de bases aéreas, bases militares, han pasado por hacer un cinturón que controle en todo Eurasia. Prácticamente desde el norte, pues desde en estos momentos ya de una forma clara, el Mar del Norte, donde está Finlandia, Suecia, etc., Noruega, hasta bajando por el Báltico, Polonia, Ucrania, Rumania, el Mar Negro, luego pasando hacia Caucasia, luego llegando, pasando por Turquía, luego llegando hacia la India, Pakistán, Afganistán, etc., y luego extendiéndose por el Nepal y continuando por el Tíbet hasta China, y ahí, ahí es donde aparece Corea. En toda esta dinámica lo que se trata es de hacer un control absoluto de todo Eurasia. Eso es una doctrina, como digo, muy antigua. En esta doctrina se ha ido perfilando y se ha ido amantonando. Tenemos un caso muy claro. El presidente Obama ya dijo en el año 2016, Obama, el premio Nobel de la Paz, dijo que el 60% de la flota norteamericana y de la base aérea, el potencial aéreo norteamericano, tenía que estar rodeando a China, el 60%. Y a partir de ahí han continuado en esta dinámica. Luego sabemos, en el año 21, por ejemplo, se hizo, en 2021, se hizo el famoso AUKUS, el acuerdo, nada menos que entre Gran Bretaña, Estados Unidos y Australia. Pero luego eso no se ha detenido ahí. Este acuerdo ha ido avanzando. Por ejemplo, a mediados de abril de este año, se llegó a un acuerdo directo entre Corea y Estados Unidos, convenientemente denunciado. A mediados de mayo, ese acuerdo fue extendido entre Corea del Sur y Estados Unidos, fue extendido a Japón. O sea, ya no solamente tenemos el AUKUS entre Estados Unidos, Gran Bretaña y Australia. Ahora tenemos ya un acuerdo primero entre Corea del Sur y Estados Unidos en abril. Luego tenemos en mayo un acuerdo entre Corea del Sur, Estados Unidos y Japón. Esto es muy grave ya porque va con una. Y también tenemos otro dato, y perdonad que me detenga un poquito. Dos barcos, los mejores barcos de guerra de Alemania, fueron hace cosa de un mes a dar una vuelta por todo el Mediterráneo, por el canal de Suez, subieron por el Indio Pacífico y se acercaron al estrecho en Malacá. ¿Qué hace Alemania allí? ¿Qué hace Alemania en el estrecho en Malacá enviando sus dos mejores barcos de guerra? Sabemos que están los barcos de guerra británicos, los norteamericanos, los australianos, los franceses, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué hace Alemania allí? ¿Recordar las viejas colonias que tenía antes de 1914? Bueno, pues al final, el último viaje, y ya concluyo con esto, el último viaje que ha hecho Blinken a China, en este último mes de junio, una de las cosas que ha tratado Blinken con China van directamente relacionadas con Corea, con Corea del Norte y con Corea del Sur. Yo cuando hablo de Corea me refiero a la Corea unificada, que para mí solamente es Corea del Norte, como potencia soberana que era y que es, y por ahí precisamente la injusticia que supone arrancar al pueblo de Corea, arrancar la parte del sur, ¿no? Bien, Blinken planteó directamente en China que si China no controlaba, no frenaba y no paraba la producción de autodefensa, el derecho que tiene Corea del Norte, Corea, a defenderse del imperialismo, Estados Unidos, junto con sus aliados, podría tomar medidas militares. Esto lo ha dicho Blinken hace poco, hace cosas de días convenientemente y necesariamente Corea ya salió y criticó lo mismo que China, ¿no? Bien, ¿quiénes son los aliados? Los aliados son los que han ido montando, no solamente desde el AUKUS en el año 2021, sino anteriormente también, pero sobre todo desde abril y desde mayo. Corea del Sur, la Corea imperialista, Japón, Australia y también esos barcos alemanes que han aparecido, después de dar un rodeo impresionante, han aparecido en todo el Indo-Pacífico, ¿no? Corea, la Corea soberana, ha denunciado todo esto, pero a Estados Unidos eso le importa un pepino. A Estados Unidos se está siguiendo, como he dicho, la doctrina, la doctrina que decidió oficialmente en el año 1916. Sepamos, sabemos, debemos saber que una cosa es la doctrina, toda doctrina exige un sistema, todo sistema exige unas estrategias y todas las estrategias se exigen diversas tácticas, ¿no? Pero la doctrina es apoderarse de Urasia. Para eso tenemos la guerra contra Rusia en Ucrania, tenemos la guerra contra Corea, en estos momentos la tensión contra Corea, tenemos la provocación de la guerra en Taiwán, tenemos la provocación de la guerra contra China en los mares del norte del Pacífico, etcétera, etcétera. Sin duda alguna, Iñaki tiene toda razón en lo que dice, porque además es una posición de doble rasero la que juega Estados Unidos. Por un lado intenta evitar que se defienda de alguna manera Corea del Norte a su autodefensa a través de la ONU, y por otro lado continúa profundizando el trabajo de inteligencia y armamentístico básicamente en la península coreana. Le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros estos minutos, estaremos con usted en una próxima oportunidad. Un gusto. Un gusto, Escargas, que soy. Muchísimas gracias. Seguimos con más información.